El partido de ida contra el Roji Negro que ha llegado a esta semifinal. Las formaciones de los equipos de Sanford y de Belgrano. En el caso del equipo también Sireta con Alfonso en el arco, Cogliatti, Heredia, Cacchiarelli, Rechini, Iot, Comar, Vester, López, en la mitad de la cancha del Mastro, Malfinzón. Ya están jugando Belgrano y Atlético de Sanford. Porque balas hechas a Riola, que roba a Riola y que va al ataque. Se viene Sanford por el primero, están pelando dos hombres en el área. A Riola en el área, ya le llegó Comar. A Riola Vélez, lo tuvo a Riola ahí en el suelo con Comar. Comar llegó Justi y terminó atrapando a Vélez. Buen primer intento de Sanford. Cantadori, por acá va llegando Sanford ahora. Hay dos hombres en la marca, buscará meterle centro. Cerrado, Vilche de cabeza. Una nueva chance clara, lo buscó Vilche. Sobra el segundo palo de Vélez. Sanford y Belgrano siguen igual. Juega Belgrano, disparo de López para meterlo al área, para buscarlo cerrado. La buscaba meter Machuca, la saca Alfonso. Lo dejaron solo el ex hombre de New Bensol Boys. Y sale Alfonso, ahora lo tuvo Machuca. Más cerca ahí de la puerta del arco. Machuca que convirtió contra Racing de Villada. El partido, tan por ahora, pelota al área de Arriola para buscar algún cabezazo. Pasada, Sascabele. Sascabele y lo busca tomar Larrechín. Y llega Nardone. Larga, lateral para Belgrano. Y el juego de manos es el tiro libre para Belgrano en la mitad de la cancha. Largo para buscar una pelota al área de cabeza. Jugaba Nardone. Es más lo que le queda del Maggio. Larrechín lo cortaba ahí. Tiro de esquina para Belgrano. Antes de que termine la primera parte, lo busca Belgrano. Ahora escapa de la marca Vital y ya lo ve a Malfinson. A ver qué hace Malfinson. Juega hacia el costado. La pelota que le llega a López. Busca, van a meter el centro. López sobre la línea. El centro cerrado. Y la sacaba Cache. Para meter el juego corto. Un centro cerrado. Sale Alfonso. Atrapa el guardameta del rojinegro. Dentro del área para buscar aprovechar. Retrocede para tomar la vinch. La devolución ahora para Cogliatti. Busca meterlo con un centro. Arreo la de primera. López que levantó la cabeza mirando a López. Pelotazo a López. Alfonso la deja pasar. Ahora sigue Cantador y sobre el campo de juego. En la marca va Pérez Molina. Pelota a López. Le puede quedar la del Maggio. Del Maggio. Larco. Para Sanford. Pelota que juega ahora es Nardone. Con el cabezazo el que lo buscaba del Mastro. Pero primero en la línea del área grande. Ahí va el disparo de arriba. Le buscaron el cabezazo. El cabezazo. Una advertencia de Portillo para uno de los suplentes de Sanford. Es Fior de Lales. Con un malgrano que una igualdad. Mientras se viene Malfinson. Juego abierto. Se viene por la pelota que llegaba López. Lo busca sacar Cacharelli. López quiere darle. Trata de sacarse la marca de encima. López buscando al arco. Le pega a Cacharelli. Pide en vano. A ver qué dice Portillo que hay. Tiro de esquina para Belgrano. Belgrano que una igualdad no es un resultado nada malo. Porque define esta semifinal en su cancha. Mientras que al equipo local le cuesta. Le cuesta llegar con claridad para tratar de tener un mejor resultado como local. Por eso esto da... La coglia tipaza. Vitali se mete. Se cierra para meterse cerca del área. Vitali atrás. Se lo saca como puede. En el rebote Malfinson. Lo busca Belgrano. Ahora en la presión. Saca Sanford como puede. Comar al arco. Alfonso. Tuvo Belgrano. Buen disparo del exhombre de Patronato. Al tiro de esquina. Lo busca Belgrano aquí en territorio de Sanford. Lo tuvo Comar. Un disparo directo al arco. Que finalmente estuvo atento. Se le mueve el lazo pero se va más hacia el área. Juega la devolución de Vitali para que meta un centro en Ardone. Cerrado y frenado. Lo busca de cabeza. La pelota dentro del área. El que lo busca ahora es del Maggio. Centro del Maggio de primera. Malfinson. Sigue dominando Belgrano. El ingreso de Bachi. Como dije anteriormente. Afuera y el ingreso de Bachi. Espacio al lazo. Pierna arriba de Cacciarelli. Tiro libre para Belgrano. Lucileta. Y el ingreso de Piera Vela. Partido intenso. Juego cerrado. Ni más ni menos como es en la semifinal. Ahí está el pase buscando a los Malfinson de primera. Buscó pegarle mano a mano. Lazo. Gol. No, 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 no. ¿Ves? Gol. Gol. De Belgrano. Sí, Lazo. Sí, Lazo. Sí. Belgrano lo está ganando en la recta final de este encuentro de semifinal. Belgrano 1, Sanford 0. Finzón. La pelota con el cabezazo para meterla nuevamente Heredia. Lo busca ahora. Está mil listados. No es el mano a mano. Lo busca Cantadori. Pero llega, llega. Dice Portillo que esto es todo aquí en Sanford. El final de esta primera semifinal. Victoria de Belgrano.